No, 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 yo no fabrico mi amor. El amor se genera solo por la noche, mientras el pensamiento duerme con la tranquilidad y la paz que da oír tu respiración al lado mío. Con la energía que produce el roce de tu espalda con la mía anulando al frío y con el beso a oscura buscando los labios o cualquier desvío. El amor sale escribiendo esto que escribo porque me doy cuenta que no tengo ni que pensar los verbos, la rima, el piropo ni el adjetivo. Se crea mirándote, se acumula pensando un proyecto futuro y baila recordando cada paso de cada segundo. Al contrario que en el Street Fighter el nivel de atracción crece cada vez que recibo un puñetazo y tú me defiendes. El amor es una maceta nueva en la escalera, es un olor a café en la cocina, es una manta de pelito y es tú, yo y en medio, alguien chiquitito. Aunque viviera debajo de un puente, si estoy cerca de ti sería suficiente. Te quiero. Decirle te quiero a quien tengáis cerca y si no tenéis nadie cerca ni lejos, también es bueno de vez en cuando decírselo al espejo. Buenos días.